Bueno, retomando el texto de Simón Pablo que acabamos de abordar en el bloque 1 sobre las características de los sistemas parlamentarios, continuamos con el bloque 2 y vamos a desarrollar los dos siguientes diseños institucionales que es el presidencialismo y el semipresidencialismo. El presidencialismo es quizás el más reconocido por todos nosotros porque es el que funciona en Argentina y justamente vamos a encontrar que los sistemas presidencialistas tienen predominio a lo largo y a lo ancho del continente americano. Continuando con los argumentos del auditor, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con mandatos fijos y tiempos predeterminados para el ejercicio del cargo, pero la característica más importante es que a diferencia del parlamentarismo en los presidencialismos existe una independencia de poderes. Esta independencia se expresa en la legitimidad de ambos poderes porque son elegidos mediante elección popular y además el presidente no necesita tener una mayoría legislativa para gobernar ni ser depuesto por una moción de censura. Tampoco el presidente no puede adelantar ni las elecciones ni disolver el Congreso. Una de las características que menciona Pablo es que los ciclos entre las elecciones para votar a ambos poderes no suelen coincidir. Cada dos años se renuevan parcialmente las cámaras y el periodo presidencial son cada cuatro años. Esta división de poderes tiene un potencial peligro para la democracia. Se puede dar con frecuencia que la presidencia tenga un color político y el poder legislativo tenga otro. Mientras el presidente va a intentar avanzar sobre la agenda legislativa, el Congreso se lo puede impedir e impulsar políticas contrarias. Esto se denomina gobierno dividido y puede llegar a provocar una parálisis del sistema. Y tengan en cuenta que esta situación podría agravarse en el caso de calle indisciplina partidaria por parte de los legisladores, lo que complejizaría cada vez más los marcos de acuerdo que se intente llevar adelante. Por último, Simón Pablo destaca un fenómeno que se viene dando desde los 90 en América Latina y que últimamente apareció en países como Paraguay, Honduras y Brasil y que se refiere a los recursos de juicios políticos o lo más conocido como impeachment por parte del Congreso para destituir a los presidentes. El autor afirma que mientras que el Congreso sí tiene mecanismos constitucionales para derribar un presidente, casi nunca es posible el caso contrario. Esta capacidad de imponerse el Congreso sobre el Ejecutivo produce lo que se llama como una paradoja o una cierta paradoja que se llama la parlamentarización de los regímenes presidencialistas, a lo que lleva a los presidentes que intenten construir alianzas en el legislativo obligando a dar participación a la oposición. De lo contrario, su mandato podría ser amenazado. Y para ir terminando, por último, nos encontramos con los sistemas semipresidencialistas y los países que lo implementan son Francia, Rusia, Portugal, Lituania, Polonia, Rumania, Ucrania y Georgia, entre otros. Tal como menciona el texto, se trata de un gobierno bicéfalo. Cuenta con una división de tareas entre el presidente y el primer ministro. Dependiendo del país, el presidente se ocupa de lo que se llama la alta política, es decir, las relaciones exteriores, la defensa, la representación del Estado, mientras que el primer ministro se ocupa de las cuestiones de gestiones de día a día del gobierno. Cabe resaltar que la legitimidad directa la tiene el presidente porque es elegido directamente por voto popular, mientras que la elección del primer ministro es indirectamente por el Congreso. La dinámica institucional que tiene este gobierno bicéfalo lleva a que el poder se concentre en el presidente en caso de contener mayoría parlamentaria. En caso de que el presidente y el parlamento sean de signos contrarios, se da lo que se llama una cohabitación. En estos casos, el presidente puede contar con un papel residual. La estadística indica que la mayoría parlamentaria siempre se termina imponiendo a pesar de las tensiones que esto puede generar con los presidentes. Bueno, hemos concluido el bloque 2, dando por terminado el texto de Simón Pablo. Espero que les haya interesado. Los leo en el foro, sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias.